¡Vámonos ya a la casa, que ha anochecido! ¡Que ha anochecido! ¡Vámonos ya a la casa! ¡Que ha anochecido! ¡Vámonos ya a la casa! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya a la casa! 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 ¡Gracias! Si venda afuera, si venda afuera, si venda afuera, que el centro de los cubanos ya pasa que cumpliera, que se cumpliera. Gracias. Gracias. Gracias.